hay animales que tienen una distribución casi mundial, algunos de ellos han sido eminenciados en algunos videos de este canal, pero la mayoría que les podemos considerar depredadores mundiales, solo aplican en las extensiones terrestres, pero estas porciones continentales e insulares son una pequeña porción de la extensión de este planeta, donde está predominado por agua, cubriendo casi 3 cuartas partes de ella, haciendo que en estas extensiones exista el depredador con la mayor distribución a nivel mundial o al menos uno de los mayores, un mamífero que con su apariencia y bajo el entendimiento de gran parte de los humanos, es un animal bonito e inofensivo, pero eso solo es una idea errónea de lo que son capaces de hacer, esas son las orcas o también conocidas como ballenas asesinas. estos mamíferos marinos son enteramente acuáticos y están distribuidos en todos los océanos y diferentes latitudes en todo el planeta, llegando a estar en las aguas heladas de los polos, así mismo llegan a localizarse en aguas tropicales, teniendo una amplia adaptación a diferentes temperaturas, por lo que pueden ser encontrados en cualquier porción de agua salina que tengan contacto con los grandes océanos y mares, pero prefieren ciertos lugares como las zonas costeras, llegando a estar a profundidades de 20 a 60 metros, de ahí se pueden sumergir hasta 300 metros. son cetáceos que forman su propio género, siendo el único exponente viviente, donde los exponentes más cercanos son los delfines, pero solo por algún ancestro en común muy antiguo. esta especie es uno de los depredadores más grandes del mundo, estando entre los 2 o 3 más grandes, su longitud llega de 7 a 9 metros, de la punta de la cabeza hasta la porción final de sus aletas caudales, mientras que su aleta dorsal puede tener una altura de 1 metro 80 y un peso máximo de 7 toneladas, todos saben su color, el cual es negro con blanco, ellas presentan unas porciones semicirculares cercanas a los ojos y su vientre tiene una tonalidad similar, mientras que su dorso es negro, esto cumple con el mismo principio que otras especies, ya que si se ven por debajo se llegan a confundir con el color del cielo, mientras que su dorso los mezcla con los tonos oscuros del fondo marino. su perfil es hidrodinámico, en la punta distal de su cabeza comienzan con un cono que va agrandándose por toda su cabeza, pero crea un perfil uniforme, debido a que su hocico no está prolongado como en otros mamíferos acuáticos, en ellas en la porción obscura están sus ojos, los cuales se mezclan por su tonalidad, con orificios auditivos poco visibles por detrás de sus globos oculares, sus fosas nasales están sobre sus cabezas, las cuales se les llama espiráculos, dentro de su hocico tienen su principal forma de defensa, presentando de 20 a 28 hileras de piezas dentales, las cuales tienen una forma similar, con una punta roma que se curvea creando una especie de cono, mientras que sus ápices se dirigen hacia el interior, llegan a medir 13 centímetros, sus aletas pectorales que están posicionadas muy cerca de sus cabezas, las cuales en su anatomía ósea, están conformadas con una cantidad similar de huesos que las manos de un ser humano, solamente que tienen un tamaño más reducido en comparación a su cuerpo, sus pies están fusionados en una sola estructura, el cual crea una aleta. su aleta dorsal carece de hueso, la cual tiene una forma triangular y está conformada de músculo. su dimorfismo sexual está encaminada en que los machos son más grandes que las hembras, en este caso es muy evidente este evento, ya que las hembras suelen medir un 30 a 40% menos, otra diferencia es que los machos tienen una mayor altura en su aleta dorsal. estos especímenes son muy sociales, llegan a formar manadas de hasta 40 individuos, pero estos números pueden variar dependiendo la región, donde el 90% de los grupos está conformado por 10 congéneres, integrados por una diversificación entre exponentes de diferentes ex sociedades, es raro que lleguen a abandonar el grupo, donde los aprendizajes son enseñados de generación en generación, llegan a convivir con otros grupos, llegando a ser muy tolerantes, donde sus territorios llegan a intercalarse, aunque existen algunos machos que tienden a ser solitarios y solo se unen a un grupo cuando llega la época de reproducción. son animales que llegan a tener una inteligencia muy marcada, en cautiverio son capaces de aprender rutinas y trucos, mientras que en vida silvestre ellos llegan a entablar ciertas actividades que son aprendidas, desde saltar sobre la superficie del agua, hasta robar e eludir trampas sin cebo de los pescadores, sumado a que cuentan con una comunicación compleja a base de silbidos, que cuenta con un dialecto similar al ser humano, esto se ve con diferentes sonidos y frecuencias que efectúan para entablar una indicación. llegan a nadar unos 127 kilómetros diarios, llegando a tener inmersiones de hasta 300 metros, sumergiéndose a velocidades de 20 kilómetros por hora, pero el periodo es muy corto, ya que solo toleran hasta un máximo de 15 minutos en promedio si lo comparamos con otros mamíferos acuáticos, llegan a tener una migración, pero esta se ha estudiado que depende más por las presas y no por la temporada estacional, aunque llega a ser muy complicado establecer rutas, y no todos se efectúan estas movilizaciones, esto depende más del lugar donde se encuentren, su comunicación como se mencionó está compuesta por sonidos que pueden variar por silbidos, llamadas y clics, los cuales las producen por medio de una bulla auditiva que está colocada en su mandíbula, para su percepción la vista es muy importante, tiene muy buena vista tanto dentro del agua hasta fuera de ella, también recurren a la ecolocalización, produciendo sonidos que son recibidos al rebotar por un órgano especializado llamado melón, también el contacto es sumamente importante para ellos, mientras que el sentido del olfato es muy limitado o casi inexistente, esto se da por la poca funcionalidad que puede tener en su medio acuático, ya que no pueden respirar a partir del agua y dependen de obtener oxígeno del aire. esta especie es un depredador muy exitoso, son carnívoros que se encuentran en la cima de la cadena alimenticia de adultos, ya que no cuentan con depredadores o al menos ninguno conocido, dependiendo del lugar donde se encuentren van a ser sus presas, pueden ir desde pingüinos, focas, leones marinos, tiburones, pulpos, peces, delfines, gaviotas, entre otros animales, técnicamente pueden cazar a cualquier animal, pero su estrategia depende de que tipo sea, llegan a saltar para capturarlos, a lanzarlos varios metros fuera del agua para que el impacto los mate o aturda, a morderlos, a ahogarlos, a tragarlos enteros, todo esto por lo general lo efectúan en grupos, lo que los vuelve mucho más peligrosas, esto principalmente se ve en animales muy grandes como ballenas, llegando a consumir unos 45 kilogramos al día, pero en ocasiones pueden comer una mayor cantidad. su reproducción por lo general ocurre en el verano, dependiendo del hemisferio, llega a ser muy difícil de estudiar este evento, por lo complicado que llega a ser su seguimiento y aunque no lo parezca son animales con mucho temperamento con otros especímenes, por lo general se aparean con otros individuos que no pertenecen a su grupo, ambos sexos buscarán múltiples parejas para su reproducción, con el fin de aumentar su porcentaje de fertilidad en esa temporada. las hembras tienen una gestación de 539 días o 14 semanas, por lo que parirán en el otoño del siguiente año, solamente tienen una sola cría, que pasa el mayor tiempo con su madre y se convertirá en su principal vínculo casi de por vida, la madre invierte una gran cantidad de nutrientes para su alimentación y cuidado, mientras el padre no efectúa ningún comportamiento para él, pero las manadas cuidan a las madres y las crías de otros grupos, o de depredadores como tiburones. esta pequeña cría se alimentara de su madre por 12 meses, para después comenzar a aprender a cazar las diferentes presas, entrando a la madurez sexual entre 6 a 6 años para las hembras y 10 a 13 años para los machos, comenzándose a reproducir a los 14 a 15 años para ambos, sumado que se quedan en el mismo grupo toda su vida, salvo casos especiales, por lo que los grupos son heredados. su promedio de vida en estado silvestre varía dependiendo el sexo, las hembras viven hasta 60 años, pero los machos viven hasta 35 años, esto se desconoce el motivo directamente, mientras que los jóvenes tienen tasas de mortalidad alta, los depredadores influyen, pero aún se desconoce los problemas principales, en cautiverio tienen una expectativa similar, pero el porcentaje de la muerte de los jóvenes disminuye un 90%, en estas condiciones es donde se han estudiado muchos de ellos y son el principal atractivo de los acuarios, ya que aprenden trucos, son animales enormes y con un color muy llamativo, aunque los accidentes y muertes que pueden ocasionar son un peligro latente, ya que algunos entrenadores han muerto por ellas. no se les coloca en un rango de población por su distribución mundial, pero puede variar en cuanto a su lugar, se puede ver una disminución de su población, hace tiempo era común su cacería con diferentes fines por varios países, donde se obtenía su grasa y su carne, actualmente algunos lugares aún permiten su captura, sobre todo en los lugares donde se han cazado por algunos milenios, aun con esto se llegan a buscar de forma ilegal, pero en las costas de muchos países está penado, otro problema es la captura accidental, al quedarse atrapadas en redes. también se ven afectados por la contaminación de la industria petroquímica cuando existe una fuga y en general se ven afectados por los diferentes problemas que llega a ver con otras especies, una enfermedad que se ha visto que les causa problemas es la toxoplasmosis. su rol en el ecosistema es la de máximo depredador, ya que cazan a todas las especies marinas, estos llegan a equilibrar las poblaciones de casi todas las especies de los océanos, ya sea directa o indirectamente, mientras que los acuarios son la especie por excelencia, si bien ha creado mucha controversia y los accidentes llegan a ser comunes, esto ha permitido conocerlos mucho mejor, llegándose a adaptar a estas condiciones y por los shows que efectúan, permite tener un ingreso importante que se traduce en su mantenimiento, tanto de ellas como todas las especies que albergan, permiten estudiar y entender a las demás, algo a resaltar es que son cazadores, que tienen la capacidad de acabar con la vida de una persona, de voltear una embarcación, se les considera dóciles, pero lo cierto es que son muy impulsivos, aunque no se reporten muertes en vida silvestre, esto se puede deber a que muy pocas personas que sufren un ataque de ellas sobreviven. tal vez no parezcan peligrosas, pero son uno de los más peligrosos animales del mundo, un animal que se alimenta sin discriminar ninguna oportunidad, tan fácil de reconocer que llega a volverse el animal favorito de muchos, eso son las orcas. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego